La Rejertilla se encuentra en El Burgo, en la comunidad autónoma de Andalucía, a 49 kilómetros de Málaga, y ofrece una barbacoa y piscina al aire libre de temporada. El albergue también cuenta con una terraza con vistas a las montañas, un restaurante y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones tienen zona de estar y todas disponen de baño privado. El albergue La Rejertilla facilita conexión wifi gratuita. El establecimiento incluye una cocina compartida. El albergue presta un servicio de alquiler de bicicletas y la zona es perfecta para practicar equitación. El albergue La Rejertilla está a 29 kilómetros de Marbella, a 45 kilómetros de Torremolinos y a 44 kilómetros del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com